Un voraje incendio consumió el 90% de un local nocturno ubicado en el municipio Girardot del estado de Aragua, Edgardo Navas, se encuentra en el sitio del siniestro para contarnos detalles de este hecho que ocurrió en horas de la noche de ayer. Adelante Edgardo, ¿qué fue lo que pasó? Gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Efectivamente, el incendio inició aproximadamente a las 11 de la noche del pasado martes en un local ubicado en la avenida Bermúdez del municipio Girardot, donde rápidamente bomberos, protección civil y demás organismos actuaron para sofocar las llamas. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales y heridos, solo daños materiales muy grandes debido a que el incendio consumió gran parte del equipo con el cual funcionaba este local nocturno. Asimismo, actualmente se desconocen las causas por las cuales se iniciaron las llamas y las autoridades ya se encuentran en las investigaciones correspondientes. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. ¡Gracias!